Hola, en esta guía les estaré explicando brevemente qué hace cada asesino en Dead by Daylight y les daré algunos tips para jugar contra ellos. Recuerden que los asesinos disponen de accesorios que algunas veces pueden modificar el funcionamiento de su poder. En esta guía nos centraremos simplemente en su poder base, así que estén atentos a eso. Y si les gustaría una guía explicando cada addon de cada killer, no duden en dejar un like y un comentario en este video. Recuerden también que hago directos en Twitch, twitch.tv barra gen13, así que no duden en seguirme allí para más contenido de Dead by Daylight. Ahora sí, comenzamos con la guía. Uno de los killers base del juego, su poder consiste en colocar trampas para osos en el mapa, las cuales, al ser pisadas por los supervivientes, hace que queden atrapados allí hasta poder liberarse por su cuenta o que nos libere alguien. Este asesino idealmente colocará las trampas escondidas entre la hierba o en lugares donde no podamos verlas, así como también en estructuras que nos ayuden a escapar del asesino, como ventanas o palets. Mi consejo para jugar contra él es que estén atentos a esos lugares y que cuando lleguen a una zona donde piensan que puede haber trampas, pasen caminando lentamente. Si tienen una trampa cerca, les aparecerá la opción de desactivarla en pantalla. Como indica su nombre, su poder consiste en hacerse invisible para tomarnos desprevenidos. Además, al ser invisible, el killer se mueve mucho más rápido. Mi consejo contra este killer es que observen atentamente a su alrededor con la cámara. Es posible ver al asesino a cierta distancia si estamos atentos. Además, les recomiendo si están empezando que consigan la perk escalofríos. Esta habilidad está disponible en todos los personajes para ser desbloqueada y lo que hace es encenderse cuando el asesino nos esté mirando. Si esta se prende y no vemos al asesino, sabemos que está acercándose a nosotros, así que tendremos que correr. Hillbilly tiene una motosierra con la cual puede romper palets, paredes rompibles y sobre todo tirar a supervivientes sanos. Por tanto, tenemos que tener cuidado con él. No debemos permitir que se nos acerque lo suficiente como para que nos pueda dar con la sierra. En caso de que lo haga, intenten moverse en diferentes direcciones para que el killer falle y no nos tire. Lanurs, sin dudas, mi killer favorito del juego. Su poder consiste en teletransportarse a través de las estructuras. Puede atravesar paredes, objetos, ventanas, palets, etc. Mi consejo contra ella es que intenten alejarse lo máximo que puedan. Es un asesino que se mueve muy lento si no usa los teleports, por tanto, correr lejos de ella es una buena opción para contrarrestarla. Además, si ponemos obstáculos entre ella y nosotros, que no la dejen vernos, le será más difícil teletransportarse a donde estamos. Por tanto, debemos intentar hacer que pierda la visión de nosotros. Su poder consiste en obsesionarse con los supervivientes. Al observar a los supervivientes, Myers carga su poder hasta 3 niveles. En el nivel 1 no tiene luz roja ni radio de terror, pero es muy lento, así que mi consejo aquí es simplemente que corran de él, no los alcanzará. A nivel 2, Myers será más rápido y podrá alcanzarlos, pero ahora sí que tendrá luz y radio de terror. Looper contra él es una buena opción. A nivel 3, Myers será más rápido aún y nos podrá derribar de un solo golpe. Mi consejo es que intenten no usar los palets contra Myers hasta que suba a nivel 3 para ahora sí usarlos, ya que de lo contrario él nos derribará. Recuerden que para subir de nivel, Myers tiene que obsesionarse mirando a los supervivientes, así que si evitamos que el asesino nos vea, le dificultaremos mucho su trabajo. Su poder consiste en colocar unas marcas en el suelo, que al ser pisadas por los supervivientes, harán aparecer una copia de la bruja. Luego de eso, el asesino tendrá la posibilidad de teletransportarse a esa copia. Mi consejo contra ella es que estén atentos, al igual que con el trampero, a las trampas. Seguramente las colocará en zonas por las que ustedes vayan a pasar, así que tengan cuidado en esos lugares en particular. Si pasamos por encima de una trampa agachados, esta no se activará. Además, es posible quitar las trampas de la bruja quemándolas con una linterna. Su poder consiste en causarnos locura. Para esto, el doctor puede lanzar unos rayos que subirán el nivel de la locura de los supervivientes, o también puede liberar una explosión a su alrededor que subirá la locura de todos los supervivientes cercanos. Los efectos de la locura pueden hacer que veamos copias falsas del doctor o que veamos palets donde no hay. Además, si el doctor nos impacta con su rayo, no podremos saltar ventanas, tirar palets, etcétera, lo cual puede hacer que él nos atrape fácilmente. Para contrarrestar los rayos del doctor, lo mejor que pueden hacer es no quedarse en las ventanas o palets si ya les pegó con el rayo. Sigan corriendo y traten de ganar la distancia. Su poder consiste en arrojar destrales. Estos pueden golpearnos desde mucha distancia y, por supuesto, si nos dan con dos, derribarnos. Mi consejo contra ella es que intenten cubrirse con estructuras, además de loopearla en estructuras altas, ya que si lo hacemos en estructuras bajas, la cazadora podrá darnos con los estrales desde el otro lado. Leatherface tiene un poder muy similar a Hillbilly, teniendo una motosierra que le permite romper palets, paredes y, por supuesto, tirar a los supervivientes sanos. La diferencia entre Bubba y Billy es que la sierra de Billy solo puede tirar a un superviviente a la vez, mientras que la de Bubba puede derribar a varios supervivientes. Mi consejo contra Bubba es que intenten loopear pegados a las estructuras. De esta forma, podrán hacer que el killer se choque contra ellas y, de esa manera, evitar que los tire. Una vez que hagan que falle la sierra, intenten alejarse lo máximo posible. Bubba necesitará de unos segundos para recuperarse, tiempo que pueden aprovechar en ganarle distancia. El poder de Freddy hace que nos durmamos, metiéndonos en el mundo de los sueños. Allí, no podremos escuchar el radio de terror de Freddy, aunque podremos saber que está cerca de nosotros por su canción. Además, su poder tiene una segunda parte con dos variantes, una en la que coloca trampas que nos ralentizan y otra en la que coloca palets falsos. Para la primera, tendremos que intentar evitar las trampas e irlas desactivando para nuestros compañeros cuando podamos, mientras que para la segunda tendremos que estar atentos a los palets que son falsos. Tendremos que ir memorizando cuando estemos despiertos, donde no había palets para no caer en la trampa de dirigirnos a un lugar donde en realidad no había nada. Su poder tiene dos partes. La primera consiste en que la cerda puede agacharse y así no tener radio de terror, además de que puede hacer una estocada recorriendo una distancia bastante grande muy rápidamente. La segunda parte consiste en colocarnos unas máscaras con un contador. Cuando un motor se repare, se activará el contador y si este llega a cero, moriremos. Mi consejo es que intenten quitarse la máscara cuanto antes, además de que si el killer se agacha y no tiene radio de terror, recuerden que llevar la perk escalofríos es una gran forma de contrarrestar su poder. Un tip. Si su máscara no está activada, pueden escaparse por la puerta de salida. En caso contrario, no podrán hacerlo ya que la máscara los matará. En caso de que tengan la máscara activa y no puedan quitársela, su única opción para escapar es por la trampilla. Su poder consiste en alzar unas botellas que contienen un tónico o un veneno que se esparce en forma de nube de gas en el mapa. El veneno es violeta y lo que hace es ralentizarnos, mientras que el tónico es naranja y lo que hace es darnos velocidad de movimiento. Mi consejo es que intenten evitar que el payaso les dé con el gas. En caso de que esto pase, intenten no desesperarse. Es importante observar qué hace el payaso para no tirar un palet del lado incorrecto, por ejemplo. El poder de este asesino consiste en moverse muy rápido por un plano en el cual no podemos verla. Ella tampoco puede vernos a nosotros, pero puede ver las marcas que dejemos al correr, además de escucharnos. Mi consejo contra ella es que usen perks como voluntad de hierro que evitará que hagan ruido al estar heridos. Además, como consejo les recomiendo que cuando la Spirit use su poder, dejen de correr para no dejarle marcas, y también volverse sobre sus pasos para confundirla. Su poder consiste en entrar en un estado de frenesí con el cual puede moverse muy rápido, además de saltar ventanas y palets, como si fuera un superviviente. Al golpearnos con el frenesí activado nos dará el estado de herida profunda, el cual tendremos que sanarnos antes de poder curarnos. El poder de legión revela la ubicación de los supervivientes, así que no sirve escondernos. Mi consejo es que corran cuando vean que el frenesí está activado, intenten ganar la mayor distancia posible y tengan cuidado con tirar los palets, ya que si no estuneamos a la legión, esta podrá saltar el palet y darnos el golpe. Su poder consiste en infectarnos, al vomitarnos encima nos puede llegar a enfermar, si estamos enfermos no podremos curarnos e iremos tosiendo y haciendo ruido por todo el mapa. La plaga también puede infectar objetos, taquillas, totems, palets, motores, etc. Si tocamos algo infectado nos podemos enfermar también. Si estamos infectados podemos curarnos en unas fuentes que hay por el mapa, pero cuidado, si lo hacemos le daremos un nuevo poder a la plaga. Al recoger la infección que dejamos en la fuente, la plaga podrá ahora vomitar un fluido rojo que nos hiere, lo cual le vuelve mucho más peligrosa. Mi consejo para jugar contra este asesino es simple, hay dos formas de jugar contra ella, sin curarse la infección o curándose en las fuentes, dependiendo de que haga su equipo ustedes hagan lo mismo, si no se están curando ustedes no se curen y si su equipo se está curando háganlo, ya que si no estarán en desventaja contra el asesino. Su poder consiste en marcarnos al observarnos por un tiempo, al hacerlo podrá derribarnos de un golpe. Para marcarnos, Ghostface debe colocarse en un estado sigiloso en el cual no tendrá radio de terror. Nosotros podremos revelarlo de ese estado al colocar a Ghostface en el centro de nuestra pantalla y mirarlo durante unos segundos. Mi consejo contra este killer es nuevamente llevar escalofríos. Su poder consiste en dos acciones, la primera es que el Demogorgon es capaz de cargar su poder, lo cual se le ve cuando abre su boca, e impulsarse hacia adelante unos cuantos metros para darnos el golpe. La segunda parte de su poder consiste en colocar unos portales en el suelo por los cuales se puede teletransportar a través de ellos por el mapa. Los portales que hayan sido usados por el Demogorgon podrán ser sellados por los supervivientes. Mi consejo para evitar el primer poder, el del impulso, es que tienen que saber que una vez que el killer realiza el ataque, no puede cambiar de dirección, irá siempre recto. Por tanto, si estamos lo suficientemente atentos y cambiamos de dirección a último momento, podremos esquivar el ataque del Demogorgon. El poder de Loni consiste en que al golpear a los supervivientes, estos liberen unas esferas de sangre que él puede absorber. Cuando absorbe las suficientes para cargar su poder, puede activarlo, envolviéndose en un aura roja que le permite correr a gran velocidad y si golpea a un superviviente, derribarlo de un solo golpe. Mi consejo contra este killer es que jueguen seguros al principio de la partida. No lo dejen que les de golpes al principio, ya que en ese caso obtendrá su poder muy pronto y será muy difícil pararlo. Su poder consiste en llevar un arma con un arpón que al dispararlo recorre cierta distancia. Si impacta contra un superviviente, lo atrapará y el asesino podrá arrastrar al superviviente hasta su posición para golpearlo. Mi consejo contra este killer es similar que con la cazadora. Intenten poner obstáculos entremedio de ustedes y obviamente obstáculos altos que puedan cubrirlos del disparo del arpón. El poder de Pyramid Head consiste en unos ritos, que son unas marcas que colocan el suelo. Si las pisamos estaremos marcados, y Pyramid podrá enviarnos a una jaula en caso de atraparnos. Además, Pyramid puede usar los ritos para hacer un ataque a distancia que atraviesa paredes por debajo. Mi consejo contra este killer es que intenten observar atentamente cuando va a lanzar el poder, y ver hacia donde está mirando el asesino, ya que en esa dirección lanzará su poder. El poder del deterioro consiste en rebotar hasta 5 veces contra objetos, paredes, etc. Y de esta manera, acercarse rápidamente hacia los supervivientes para golpearlos. Mi consejo contra este killer es que presten atención a su cámara, y sepan que es un asesino difícil de manejar, y sobre todo, de girar cuando está corriendo con el poder tras rebotar, así que si le cambiamos la dirección a último momento podremos evitar el golpe. Su poder consiste en que puede utilizar dos cuerpos, el de Charlotte y el de Victor. Con el cuerpo de Charlotte no es diferente del trampero por ejemplo, un killer que solo da M1, pero con el cuerpo de Victor puede hacer un ataque similar al del Demogorgon y recorrer mucha distancia. Además, Victor es mucho más rápido que Charlotte. Si Victor nos golpea estando sanos, se agarrará de nosotros y no nos dejará ir durante un tiempo. Cuando tengamos a Victor agarrado, no podremos escuchar la radio de terror de Charlotte, así que hay que tener cuidado. Mi consejo contra Victor es que nunca vayan en línea recta. Intenten zigzaguear para evitar que les pegue el golpe, y en caso de que falle, recuerden que ustedes pueden patear a Victor para destruirlo. Su poder consiste en arrojar cuchillos. Al impactarnos seis, nos hiere, y al darnos otros seis, nos tira al suelo. Mi consejo contra este asesino es similar al de la cazadora y el arponero. Jueguen en zonas altas donde no pueda darles con los cuchillos. Intenten que nunca les atrape en una zona vacía porque ahí estarán muertos. Su poder es la mutación. Cuando Nemesis aparece en el mapa, lo hacen, junto a él, unos zombies, que si nos golpean, pueden infectarnos. Si un zombie nos golpea estando infectados, nos hiere, y puede llegar a derribarnos. Además de los zombies, Nemesis tiene un poder secundario, que consiste en un tentáculo que puede atravesar palets, ventanas y estructuras bajas para golpearnos. Su funcionamiento es igual que los zombies. El primer golpe nos infecta, el segundo nos hiere, y el tercero nos derribaría. Además, el tentáculo tiene tres niveles. En el primero su alcance es bajo, en el segundo aumenta su alcance y le permite a Nemesis romper palets. En el tercer nivel tiene mucho más alcance y puede romper palets. Para subir de nivel, Nemesis necesita infectar gente o matar zombies. Mi consejo contra este killer es que intenten que no les infecte. Si Nemesis se acerca lo suficiente a ustedes y les quiere pegar con el tentáculo, intenten amagarles para que falle. Por último, en el mapa hay unos cofres con una medicina para curar la infección. Intenten guardarlas para cuando Nemesis tenga su poder a nivel 3 y no gastarlas apenas comience la partida. Su poder consiste en unas cadenas que el asesino puede proyectar y lanzar hacia los supervivientes. Si nos golpea con ella, nos encadenará y evitará que podamos correr hasta zafarnos. Además, el asesino cuenta con una caja que controla un contador. Si no recogemos y resolvemos la caja antes de que el contador se llene, se activará un evento que hará que vayan apareciendo cadenas por todo el mapa, evitando que corramos, reparemos, nos curemos, etc. Mi consejo contra este asesino es que intenten siempre resolver la caja antes de que el contador se llene. Además, cuando el asesino use la cadena para atraparlos, intenten moverse en varias direcciones para así provocar que falle darles con la cadena y que pierda tiempo. El poder del artista consiste en invocar una serie de cuervos que hacen de proyectiles. Ella es capaz de colocar los cuervos en diferentes puntos y activarlos cuando lo desee para que salgan disparados hacia adelante. Si los cuervos están demasiado cerca de un superviviente al momento del impacto, estos herirán al surbi, mientras que si le impactan desde lejos, se creará una parvada de cuervos alrededor del superviviente, que revelará su ahora al asesino. Si nos vuelve a impactar un proyectil cuando nos están atacando los cuervos, seremos heridos sin importar la distancia desde la que nos impacten. Para contrarrestar su poder, debemos intentar combinar las estructuras, ya que si nos quedamos en un mismo lugar donde haya colocado cuervos, estaremos muertos. Además, debemos intentar espantar a los cuervos siempre que los tengamos encima. Muy bien, y hasta aquí la guía de todos los asesinos en Dead by Daylight. Si el video les sirvió, no duden en dejar su like y un comentario. Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende el video a más personas. Recuerden seguirme en Twitch y unirse al Discord del canal, para conocer a más personas que juegan DVD. Nos vemos en un próximo video. Adiós.